Perino, ¿y usted? ¿Cómo está usted? Míralo ahí, sí. Me siento feliz en este momento porque estoy... Me siento feliz en este momento porque estoy... Me siento feliz en este momento porque estoy casado con la gloria, por tener un presidente serio y bueno, irresponsable por los agricultores y los campesinos. Gracias, don Perino, gracias.